La cantante Ana Bárbara ha demandado al banco Bells Fargo y a dos de sus empleados, por el robo de US $416.000, que usaron para la apertura de varias cuentas en esa institución, informa TMZ. La cantante mexicana, que ha vendido más de 6 millones de discos, ha interpuesto una demanda por US $900.000, debido a las pérdidas de conciertos en México y Bolivia para atender este incidente. Ana Bárbara acusa a Bells Fargo de crear una cultura de negocios corrupta, que presiona a sus empleados en las prácticas fraudulentas para cumplir con niveles de ventas inalcanzables. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.